¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tomes tu café, toma tu café con caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tomes tu café, toma tu café en España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 5 disparos, tiro a tiro, tendido desencarando no tengan prisa por tirar acuérdense lo que se les ha dicho en la teoría contra el ideal aguanten la respiración y aprieten el gatillo muy muy grave hasta que el disparo les sorprende adopten la posición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falanca atrás y adelante! ¡Fuego a discrecio! 36, 5, 36. 3, 8. 2, 8. Apunte al centro. 2, 8. 1, 4, 9. 15, 24. 5, 24. Si está apuntando al centro, apunte más bajo. Aunque no vuelva a apuntar al centro porque no nos agrupa. 9 por 4, 36. Y 8, 44. 5, 44. Marca los oídos. Pareja, ¿no? 3, 7, 17. 4, 17. 4, 23. 4, 23. A la línea de... 3. 5, 4, 7, 17. 5, 5, 6, 7, 18. 5, 6, 8, 18. 1, 2, 2, 2, 3. 7, 20. 8, 20. 8, 21. 8, 27. Gracias.